Campana sobre campana Campana sobre campana Campana sobre campana Y sobre campana arroz Asómate a la ventana Verás al niño y al Dios Veré, campana, veré Que los ángeles tocan Que nuevamente a ver Caminando a medianoche ¿Dónde caminas, pastor? Te llevo allí Y hoy le naces Como a Dios mi corazón Veré, campana se veré Que los ángeles tocan Que nueva membra es Campana sobre campana Y sobre campana arroz Asómate a la ventana Verás al niño y al Dios Veré, campana se veré Veré, campana se veré Que los ángeles tocan Que nuevamente a ver Veré, campana se veré Que los ángeles tocan Que nuevamente a ver ¡Aplausos! 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 Gracias.